Hola amiguitos, yo soy Miss Isabel y hoy vamos a leer un libro. Este libro se llama Las manos no son para golpear. Este libro está escrito por Martin Agassi. ¿Listos? Comencemos. Las manos vienen de todas formas, tamaños y colores. Hay muchas cosas que tus manos pueden hacer. Las manos son para decir hola. Las manos son para saludar y comunicarse. Puedes saludar a un amigo. Puedes darle la mano cuando te encuentras a una persona. Agitando la mano o dándole la mano a alguien, te muestras que quieres ser amigable. Inténtalo ahora. Dale la mano a la persona que está al lado de ti. Con tus manos puedes dibujar, escribir letras y mandar un mensaje a una persona que tú amas. Hay muchas maneras amigables que tus manos pueden utilizar para poder comunicarse. Hay algo que las manitas no fueron creadas para hacer. Nuestras manos no son para golpear. Golpear no es amigable. Golpear lastima. ¿Cómo te sientes cuando alguien te golpea? ¿Te duele tu cuerpo y te duelen tus sentimientos también? ¿Cómo te sientes cuando tú golpeas a alguien? Lastimas el cuerpo de la otra persona y lastimas sus sentimientos también. ¿Pero por qué la gente golpea? A veces ellos se sienten tristes o celosos. Se pueden sentir con miedo o enojados. A veces ellos quieren dar órdenes a otra gente. ¿Te has sentido tú de esta manera? Tal vez has querido golpear a alguien, pero tus manitas no son para golpear. Pero hay otras maneras de sacar tus sentimientos. Puedes dibujar una foto. Apretar una plastilina con tu mano. Escribir cómo te sientes. Tocar un instrumento. Empujar con todas tus fuerzas contra la pared. Brincar arriba y abajo. Escuchar música. Golpear una almohada. Hacer un hoyo en la arena. Decirle a alguien que estás enojado y hablar juntos. ¿Puedes pensar otras maneras de sacar tus sentimientos? Después de un ratito, te sentirás mejor. Y cuando esto pase, tú y tus manitas podrán jugar otra vez. Hay muchas maneras de jugar. A veces puedes jugar solito o con tus amiguitos. Puedes tener mucha diversión. Puedes hacer sombras con tus deditos. O jugar con marionetas. Hacer caras chistosas. Hacer pasteles de lodo. Y hacer burbujas que huelen en el aire. ¿Cómo utilizas tú tus manitas para jugar? Las manitas son para hacer música. Para tocar una canción. Para chascar tus dedos. Para aplaudir y hacer sonidos con tus pies. Chasca tus dedos. Inténtalo. Las manos son para aprender. Para contar. Dibujar. Y amarrarte tu agujeta. Para levantar la manita cuando tengas una pregunta a la maestra. Tus manitas son para trabajar juntos. Tú puedes construir. Puedes hacer personas de nieve. Un castillo de arena. Y una torre con bloques. O poner tres cucharadas de nieve con nueces y una cereza. ¡Mmm! ¡Delicioso! Las manitas son para jugar, aprender, hacer y construir. Las manitas no son para golpear. Golpear nunca está bien. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando tú y tus amigos no se están llevando muy bien? Vamos a pensar. Tú puedes tratar de resolver el problema juntos. Tú puedes hablar sobre la causa del problema. Tú puedes escuchar. Tú puedes tratar de entender los sentimientos de tu amigo. Y tu amigo puede tratar de entender tus sentimientos también. Tú puedes pensar en maneras para hacer las cosas bien. Pero, ¿qué pasa si tu amigo te grita, te patea, te empuja o te golpea? Tú no tienes que regresar el golpe. Tú tienes que alejarte. Tú puedes encontrar otra cosa que hacer. O buscar a alguien más con quien jugar. Tú puedes pedirle a una persona por ayuda. Tú puedes decirle a tu amiguito, las manitas no son para golpear. Las manos son para ayudar. Hay muchas maneras que tú puedes usar tus manos para ser un buen ayudante. Puedes hacer tu cama. Puedes darle de comer a tu mascota. Compartir tus juguetes y guardarlos en su lugar. Puedes hacer la mesa o ayudarle a tu hermanita a cambiarse. ¿Cómo tú haces de ti un buen ayudante? Las manitas son para que te cuides. Las manos son para vestirte y desvestirte. Para comer y beber. Las manos son para lavarte tu carita. Para peinarte tu cabello. Y también para lavarte tus dientitos. Son para apagar la luz cuando es hora de dormir. ¿Qué haces tú para cuidarte? Las manos son para mantenernos a salvo. Tú le agarras la mano a una persona grande cuando están cruzando la calle. Te pones el cinturón de seguridad cuando vas en un carro. Y te pones tu casco cuando vas a manejar una bicicleta. Piensa de otras maneras que tus manos pueden mantenerte seguro. Las manos son para ayudar y las manos son para cuidar. Las manos son para mantenerte saludable y a salvo. Las manitas no son para golpear. Las manos son para ser amable y demostrar cariño. Puedes demostrar cariño con un abrazo, con una palmada en la espalda, con una promesa o con aplausos. También con un dame cinco. Ándale, dale cinco a la persona que está al lado de ti. Las manos son para decir adiós. Tú puedes mandar un beso. Puedes mover tus deditos y decir adiós. O hacer una ola muy grande con tus manos. Adiós. Nos vemos. Y este cuento se acabó. Adiós.